Ya está listo todo para la celebración de la Batalla de Boyacá en Tuluá tras los 200 años de independencia. Con una amplia programación se espera conmemorar el Bicentenario el próximo miércoles 7 de agosto. Pues siendo primero la fecha que es, que es una fecha importante año tras año, pero este año en particular es más importante aún porque se celebran los 200 años de la Batalla Boyacá, aquella que digamos cerró el ciclo de tantos años de lucha por nuestra independencia y adicionalmente que para la administración del ingeniero Gustavo Alfonso de Le Román este día en particular se convirtió como en un estandarte de su administración dado que nuestro plan de desarrollo se llama plan del Bicentenario, Bicentenario Plaza, Merca Plaza Bicentenario. Entonces digamos que es una fecha que siempre hemos tenido muy presente desde el inicio de la administración del ingeniero Gustavo Alfonso de Le Román y en ese orden de ideas tenemos pues preparada una gran noche de gala. Digamos que el plato fuerte de la noche que va a ser el próximo 7 de agosto, a partir de las 7 de la noche va a ser un concierto sin precedentes, como lo estamos acostumbrando aquí en el Departamento de Arte y Cultura de la Sinfónica del Maestro Gustavo Aramello con el Grupo Bandola de Sevilla. Esto es una fusión que los tuleños no han visto, es una fusión única, así tal cual como le hicimos el año pasado en abril pero con otro género, esta vez se une la orquesta sinfónica con música colombiana, pasillos, bambucos y todo lo que esta maravillosa agrupación tiene de su repertorio para pues darle un concierto maravilloso, gratuito a todos los tuleños dignos de esta fecha. Obviamente previo a eso pues vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener premios en donde pues vamos a exaltar la labor de algunos tuleños en varios campos, bueno vamos a tener los actos protocolarios acompañados con nuestras fuerzas militares, la policía, va a ser un espectáculo bastante bello, juegos pirotécnicos, bailarines, mejor dicho toda disposición para que los tuleños pues nos gocemos esta fecha, para que la conmemoremos como debe ser y bueno todos cordialmente invitados. Una celebración que llena de orgullo los corazones colombianos. Teniendo como alcalde al ingeniero Gustavo L. Román que tiene esa visión, que tiene esa mente abierta tanto como para aceptar el año pasado tener una fusión de música sinfónica con metal, pues digamos que el cielo es el límite para las ideas y para proyectos que creamos emprender en pro a que el arte y la cultura se siga masificando, en que pues no hay barreras, digamoslo así, el arte y la cultura es universal, une personas, ayuda para el tejido social y eso es lo que estamos tratando de hacer desde el departamento de arte y cultura con todas estas estrategias que tenemos, no solamente con nuestros 12 centros culturales, extensiones rurales y urbanas, nuestras bibliotecas comunitarias, sino también con esta clase de eventos que une a la familia, a toda la familia desde el más pequeño hasta el adulto mayor, porque pues tratamos de unir géneros, tratamos de innovar en ese aspecto, ya que pues tenemos un alcalde que nos invita siempre a soñar y pues la verdad personalmente siempre soñé con dar este gran concierto de estas dos instituciones culturales, no solo locales sino nacionales, como lo son Bandola y como lo son la sinfónica del maestro Gustavo Jaramillo. Fiesta colombiana sin precedente, donde se esperan a todos los centros vallecaucanos para celebrar juntos. Pues todos cordialmente invitados, pues la convocatoria se está haciendo desde las 6 y media de la tarde para las 7, muy en punto empezar con nuestra celebración, recuerden vamos a tener al grupo Bandola, más de 30 años de experiencia, más de 30 años de trayectoria, es un grupo que Tuluá quiere muchísimo, con la que se le ha gozado en muchos festivales y ferias y tenemos pues a nuestro maestro, uno de nuestros orgullos locales, Gustavo Jaramillo con la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Centro del Valle y muchas sorpresas más que no puedo revelar y que si se quieren dar cuenta, allí los esperamos 7 de agosto, 7 de la noche, Plaza Cívica Boyacá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!